Y buenos días, Yerian, buenos días, Fulvio, buenos días a los amigos que están mirando el programa en este momento. Miren, hay una noticia que involucra el sistema judicial y es que el Procurador General de la República, Yanarain Rodríguez, solicitó al Consejo del Poder Judicial que habilite jueces de ejecución de la pena para atender solicitudes encaminadas a que presos mayores de 60 años afectados por coronavirus puedan cumplir su condena en prisión domiciliaria. Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República informó este recién pasado domingo de la iniciativa de cambio de modalidad en el cumplimiento de penas de prisión en establecimientos penitenciarios por la depresión domiciliaria por periodo de hasta 60 días, los creo que reúnan esas condiciones. El máximo representante del Ministerio Público hizo la solicitud de manera formal mediante una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial Luis Henry Molina y además y demás miembros de ese alto órgano judicial. Bueno, aquí hay cosas que decir, aquí hay cosas que comentar y es el hecho de que en definitiva, bueno, cuántos presos pueden haber condenado que tengan, hayan sido diagnosticados con coronavirus, eso habría que determinarlo, quizás no sean lo más. El gran problema nuestro no son los presos que están condenados, que es lo que él está planteando, sino los preventivos. Señores, ahí hay presos preventivos que están por no tener para pagar una fianza de 3 mil pesos, por ejemplo, de 5 mil pesos, por ejemplo, y eso definitivamente que afecta bastante, afecta muchísimo la situación de la cáncer, sobre todo que estamos hablando de un lugar que es básicamente un sitio hacinado. Recuérdense que no todo el sistema carcelario está dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria, sino que hay dos modelos, el modelo antiguo, el modelo tradicional, como se dice, y el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que es mucho más, digamos, inteligente en el manejo del reo. Ahora bien, ambos modelos, sobre todo el antiguo, el modelo tradicional, es un modelo hacinado, es un modelo donde no hay nada, es un modelo donde son lugares, donde un espacio construido para 25 personas tiene 150 y eso definitivamente crea una situación sumamente grave con el tema del coronavirus y el tema de las cárceles en este momento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, muy en cuenta. El problema no es los presos condenados, el problema son los preventivos. Aquí hay una cantidad de gente que está preso de manera preventiva virtual, digamos, porque no tiene para pagar una fianza, una garantía. Esa garantía pudiese ser, qué sé yo, suprimida, cambiada por otra modalidad mediante un acuerdo entre el juez y el ministerio público a fin de que esa persona salga, sobre todo si no estamos hablando de casos graves o muy graves. Pero, en definitiva, tenemos que hacer algo con los presos preventivos más que con los presos que son condenados por esas circunstancias. Indudablemente que los condenados actualmente no son tanto. Bueno, para que tengan una idea, si nosotros tenemos 36, de 36 y 38 mil presos en las cárceles nacionales, el 65, 66 por ciento son preventivos. Si usted le mete el app y usted se dará cuenta, la cantidad de presos preventivos que nosotros tenemos son 20 mil presos preventivos. Y eso, indudablemente, que ahí hay gente que a lo mejor no se le pueda aprobar, que su caso puedan ser descargados, que se hayan pasado los plazos. Todas esas cosas pueden pasar. Mientras tanto, están cumpliendo una prisión que no le correspondería porque al final se determina o que no cometió el hecho o que no hay prueba para poder probarle el hecho que supuestamente cometió. Lo que quiere decir que, en vez de trabajar con los presos condenados, hay que trabajar con los preventivos y deshacinar las cárceles tradicionales, sobre todo porque en el nuevo modelo, independientemente de las precariedades por las que atraviesa, y hace tiempo que viene arrastrando una serie de situaciones, independientemente de todo eso, hay niveles que se pueden manejar porque hay más espacio, hay gente más especializada en el manejo del reo, etcétera, etcétera. Por ende, yo hago un llamado al Procurador General de la República para que en vez de los presos condenados, por lo menos, además de los presos condenados, que también vea la situación de los presos que están preventivos, sobre todo aquellos que no están en la calle porque no han pagado la garantía. A gente que le ponen una garantía que es imposible pagarla, 500 mil pesos, un pobre en efectivo, no es verdad que lo va a encontrar. Cuando usted se encuentra con casos de eso, diga, bueno, búsquense un garante y le vamos a poner en libertad, cambiarle la modalidad porque eso lo permite el código. No estaríamos haciendo nada ilegal, absolutamente nada ilegal. Lo que estaríamos haciendo es cambiar una modalidad por otra con la finalidad de que esa persona cumpla adecuadamente esa modalidad. Ahí está, por ejemplo, el caso de la prisión domiciliaria que se puede hacer con los presos preventivos también. O sea, no es solamente prisión preventiva, sino domiciliaria, con vigilancia o sin ella. En este caso, sin vigilancia, porque ¿para dónde va? Toda la policía que anda en la calle está vigilando a todo el mundo, incluyendo al preso que está en su casa, que tiene que estar en su casa. Lo que quiere decir que indudablemente que es necesario que veamos otra modalidad, otra manera de enfrentar el problema de la prisión preventiva y de los reos, porque ahí hay una situación grave que puede explotar en cualquier momento. Y si explota, nos vamos a desgarrar la testidura. Yo se lo garantizo. Gracias por la oportunidad de permitirme mi comentario del día de hoy. Así es, así es. Fulvio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí escuchando al doctor Amado. Tú tienes un mensaje que darle a la población. Sí, antes del mensaje, Iván, yo quiero decirle que la mayoría de los policías que están aquí son nuevos, no son de aquí, y andan haciendo su trabajo. También el director de aquí, el general, fue trasladado también. Y ojalá y no sea porque haya dado positivo. El hecho es que andan en las calles haciendo su trabajo. Sí, sí, eso es. Andan haciendo su trabajo y no se le da protección. Eso es una pena. Hay que darle protección. Tienen muy poca protección. He visto en el cuartel de la Policía Nacional entrando y saliendo, haciendo su trabajo, su labor diaria y de noche, pero no tienen protección. Se están arriesgando demasiado. ¿Bien? No, 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 no